Máquina térmica simple El agua que contiene la glodata empieza a girar, saliendo el vapor del agua por un pequeño agujero, el cual está en la parte delante de la glodata. Este vapor hace que la hélice que está al frente de la glodata empiece a girar, haciéndose así una máquina térmica simple. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Lorena Camargo y soy de grado octavo. Una máquina térmica es un dispositivo capaz de absorber calor de un foco caliente. Realiza un trabajo a través de un ciclo termodinámico y libera otra cantidad de calor hacia un foco frío. Una máquina térmica trabaja de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras recibe y cede calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. El gas que evoluciona en el interior de las máquinas es ideal. Suele entrar y salir gas de las máquinas si analiza un volumen fijo como si fuera siempre el mismo gas el que se calienta. Se enfría, recibe o realiza el trabajo. Las combustiones se consideran como aportes de calor desde una fuente o temperatura elevada. Y la expulsión de gases quemados con la pérdida de calor que eso se considera enfriar el volumen frío. Los procesos que sufre el gas son cíclicos y en el final de cada ciclo coinciden con el estado inicio. Hoy voy a explicar cómo funciona una máquina térmica. Bueno, acá tenemos una lata que está llena de agua y por acá tiene un orificio donde puede comenzar a sacar vapor cuando se comienza a calentar. Y lo que tiene que hacer ese vapor es mover esta hélice. Y bueno, entonces me toca esperar un momentico hasta que ya comience a sacar el vapor. Bueno, acá ya está comenzando a sacar el vapor porque acá ya se está poniendo húmedo y está comenzando a sacar el vapor por acá. Entonces voy a mover bien la hélice para que se mueva. Bueno, como ven acá lo que está haciendo es la lata es sacar el vapor por medio de este huequito y ahí está moviendo la hélice. Y esto, ¿qué es? Esto es una máquina de vapor pero funciona a partir de la temperatura. Entonces, acá ven cómo funciona. Acá está sacando muchísimo aire. Ya ven. Y eso sería la máquina térmica. Mi nombre es Nicolás Soler Martínez de grado octavo y esta es mi máquina térmica. Está hecha de tres velas, un cosito de hilo y pues tiene plastilina abajo para tener mayor soporte. Tiene una aguja de tejer y un pedazo de aluminio. El funcionamiento es muy básico pues las velas generan calor y hacen que el aluminio gire. Y si tuviera una forma más aerodinámica, por decirlo así, giraría más rápido y continuamente. Pues ya eso es todo. Buenos días. Mi nombre es Eric del grado octavo y para el día de la ciencia les voy a presentar mi proyecto de una máquina termodinámica. Así que espero que les guste. Para la realización de este proyecto utilicé los siguientes materiales. Dos latas de cerveza, una puntilla, alambre dulce y una vela. Y como adicional diseñé dos figuras acá acostado en esta lata completa y las veremos con más detalle a continuación. Ahora procedamos con la demostración de mi proyecto. ¡Gracias! 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 En este caso es lo que consiste el experimento que yo hice. Ok, el experimento consistía en usar una lata, sí, que nos servirá como apoyo para tener adentro el contenido de un líquido. Gradualmente las vaquerías de vapor tienen agua. En este caso yo utilicé el líquido de la Coca-Cola, sí, para que diera mucho más vapor y que por medio de ese vapor se generara aire. Ok, entonces, por medio de una base de la lata que yo utilicé, pues le hice un pequeño hueco que servirá como una especie de soplete, sí, que va a utilizarse para que ahí salga el aire y que por medio de ese aire va a generar una movilidad. La movilidad que le dio hacia la hérice, sí, para que girara y girara y girara y que a mayor velocidad que esté la energía calórica que esté dentro de la lata es lo que va a generar mucho más mayor velocidad para que así la hérice vaya generando muy rápidamente. Y bueno, no es nada por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido que eso es lo más importante y disfruten el Día de la Ciencia. ¡Un saludo! Buenos días, mi nombre es Lina Cárdenas, soy del grado octavo y mi proyecto es un motor de vapor. Una máquina o motor de vapor cambia la energía calórica en energía mecánica. Se convierte el agua de la lata en vapor y el vapor sale por un huequito de la lata. Esto hace que la hérice pueda girar. A continuación les voy a mostrar cómo funciona mi motor de vapor al encender el fuego. Bueno, al encender el fuego tenemos que esperar a que el agua se caliente y empiece a expulsar el vapor. Cuando se calienta el agua podemos ver que el vapor sale y hace que la hérice empiece a girar. Buenos días, mi nombre es Emi Catalina Vergüesa Acuña y el día de hoy les vengo a presentar mi experimento del Día de la Ciencia, el cual es una máquina térmica a vapor. Este funciona cuando en una base de cuatro tornillos se coloca una lata llena de agua y debajo se le coloca una vela o, bueno, depende de la cantidad que nosotros queramos poner debajo para que el calor de la vela hierva el agua, por decirlo así, y del vapor del agua se logre sacar una fuerza suficientemente poderosa o fuerte o potente, por decirlo así, para lograr este movimiento que estamos viendo aquí, en el cual no se necesita nada más que el aire, nada más que el vapor de la máquina. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mi máquina. Y nada, muchas gracias. Hola, soy María Fernanda, soy de grado octavo y voy a presentarles mi máquina térmica. Esta consiste en poner una lata con tres huecos equidistantes no muy grandes y un poco de agua adentro encima de varias velas prendidas. Lo ideal es que la lata esté colgada por un hilo para que cuando se empiece a calentar no se tenga contacto físico. Después de un tiempo, el calor provocará que el agua hierva y posteriormente se convierta en vapor. Este vapor a alta presión saldrá de la lata a través de los tres agujeros previamente hechos. Y gracias a que son usados como una vía de escape, el vapor causará que la lata colgada empiece a girar. Este proceso es similar a la de los motores de vapor, solo que más simple. Gracias. 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 Gracias.